bienvenidos a buena vida buena vida sí pero ya comenzó el frío y cuando comienza el frío yo me pregunto cómo estará esta gente que vive en las calles cómo será su vida cómo podrá tolerar el frío aunque claro acá en el california y más aún en el sur de california no hace tanto frío como en otros lugares pero igual no yo aquí ya estoy abrigadita siento frío que sentirá esta gente viviendo las calles para mí es una gran pregunta y esta cuestión de la falta de vivienda es un problema social con orígenes muy complejos son muchos los factores que hacen que una persona llegue a estar viviendo en las calles no está el factor económico social biográfico la pobreza la falta de viviendas accesibles problemas quizás de la familia la comodidad o quizás han vivido un trauma o la falta de apoyo social y sabemos mucho también que tiene que ver con salud mental y con y consulta o abuso de sustancias pero sin embargo también sabemos que no necesariamente salud mental es lo que puede conducir a vivir en las calles porque mucha gente que tiene problemas salud mental y serios severos pero vive en sus casas no necesariamente viven en las calles así que a veces no entendemos muy bien este concepto y pensamos que todas las personas que tienen un problema salud mental van a terminar en las calles y eso no es así pero si las personas que viven en la calle realmente cualquiera de nosotros si nos tocara vivir en la calle tendríamos un problema de salud mental no es un factor muy deseable vivir en las calles no y después tenemos el otro tema que es el abuso de sustancias que si mucha gente termina viviendo en las calles porque depende de sustancias de drogas y no tienen ya de dónde sacar más dinero para comprar sus drogas y terminan en las calles pero también otras personas que terminan en las calles terminan luego usando drogas así que es todo esto esto está es sumamente complejo se estima que entre el 20 y 25 por ciento de la población sin hogar en los eeuu tiene enfermedades graves en comparación del 6 por ciento del público en general entonces nos preguntamos qué se puede hacer en esta situación tan difícil compleja que no solamente tiene que ver con salud mental sino con tantos tantos otros factores y qué es lo que hace bueno puede llegar a ser un gobierno no nuestros representantes para ayudar a esta población tan necesitada y yo no tengo la respuesta no creo que nadie tenga la respuesta completa pero si hay varias varias posibilidades varias respuestas posibles o parcialmente posibles por lo menos por eso tengo el honor de tener aquí como invitado al alcalde de la ciudad de santa ana vicente sarmiento muchísimas gracias por estar aquí conmigo realmente quiero aprender de esta situación tan difícil porque es sumamente compleja alcalde qué es lo que se puede hacer qué es lo que se ha hecho qué es lo que se hizo quizás que no sirvió o qué es lo que se hizo que sí sirvió dónde estamos bueno primeramente buenas noches doctora ana muchas gracias por la invitación me da mucho gusto estar con con usted y con todos sus su público bueno es un tema tan amplio no que y tan complicado que tiene muchos elementos entonces decir nomás un poquito del historial yo llegué a santana en 1965 nuestra familia cuando llegó era una ciudad muy diferente o no no teníamos estos temas de lo que vemos ahorita gente en la calle sin techo con problemas bien complicados y hasta cuando yo llegué al consejo municipal como como un nuevo concejal en el 2007 igual no teníamos los los índices tan incrementados como estamos ahora el niño yo cuando iba a la escuela biblioteca al parque o donde sea no me acuerdo ver personas así caminando que están con trauma en crisis haciendo cosas que no es normal para un niño o familias que estén mirando entonces a el gobierno municipal en realidad no tiene los fondos ni los recursos para para enfrentar este problema lo que los que se encargan o los que se deben encargar son los condados o no los condados reciben fondos federales para que ellos se enfrenten y pongan solución a estos temas entonces las ciudades tienen que gastar como nosotros gastamos 25 millones de dólares al año para este asunto de lo que es la gente sin techos tratar de armar hemos construido un albergue para más de 300 personas hemos dado servicios estamos tratando de darles ayuda en la calle y monitorear pues los peligros que algunas veces se encuentran ellos o en peligran al público entonces a una ciudad que nosotros con esos 25 millones imagínense podemos usarlo en parques mejorar las calles mejorar espacios públicos aquí en el municipio pero tengo tenemos que dedicarlo a esto porque el condado no está haciendo su trabajo y responsabilidad que legalmente tienen que hacer y por eso los municipios tratan de hacer lo que puedan y santana lastimosamente ha tenido que hacer mucho más que las otras 33 ciudades en este condado porque hay más gente en santana que en otros en otras ciudades o me parece a mí no en otras ciudades bueno creo que también anahein pero no sé dónde se concentra más la gente porque eligen una ciudad y no otra porque por ejemplo en orange county creo que nirvain no hay hay personas indigentes entonces o si hay no las veo no sé en qué radica la diferencia es una es una pregunta muy muy excelente porque de eso tratamos diario aquí en santana entonces santana es el sede del condado o no el capitolio por decirlo del condado aquí están todos los a los a las oficinas federales estatales del condado y del municipio tenemos la cárcel central para todo el condado también entonces lo que pasa es que como tenemos a como es el centro del gobierno o no y los servicios se concentran acá entonces servicios para personas que están con problemas de de invigencia o no personas que están pasando momentos difíciles todos los servicios se concentran aquí pero no es justo que también nosotros tengamos que enfrentar este problema solos entonces lo que vemos que hay un juez federal que se llama judge carter el juez carter que se encarga de estos asuntos de la gente sin pecho él mismo ha dicho que la gente que es que están aquí en santana no son origen originarios de santana lo que pasa es de que otras ciudades cuando tienen sus personas que están en la calle sin techo los traen acá para los servicios y después nunca se regresan a su ciudad de origen otra cosa los arrestan para un delito menor los llevan a la cárcel y al día siguiente los sueltan y donde acaban se quedan acá entonces demográficamente uno puede ver que la mayoría y esto son estatísticas de la corte que la mayoría son personas anglosajonas que son que son indigentes y personas sin techo y la realidad aquí en santana somos 80 por ciento latinos la mayoría de méxico y 10 por ciento de vietnam y 10 por ciento anglosajón pero si uno ve la demográfica de la gente sin techo indigente no es lo mismo entonces nosotros hemos tenido que demandar al condado y otras ciudades que no los traigan a las personas que son de origen que son originarios de las otras ciudades que cada ciudad se preocupe de su de su población de la gente sin techo y sí pero si ahí van para santa ana para recibir los servicios o hacer los trámites que tengan que hacer es lógico que después ya que están en las calles se queden y que no vayan de regreso a otros lugares no es cierto y por eso los servicios se tienen que no se tienen que centralizar o no porque digamos esa sería una de las soluciones exacto y lo que pasó cuando la demanda se hizo y se llama el café por persona que representaron a la gente indigente dijeron que lo van a separar el condado en tres secciones el norte el centro y el sur y cada zona tenían que tener sus albergues sus servicios sus recursos y para que se encarguen de sus zonas para que no sea no más todo concentrado aquí en el centro donde está santana yo pienso que es justo porque mira doctorana no es justo que todo eso se enfrente una comunidad como santana que son mayoría latinos mayoría gente de bajos recursos son es una de las ciudades más jóvenes en todo el país que nuestras familias tengan que ser los únicos que tienen que enfrentar este problema bueno entonces ahí habrías hablaríamos acerca de una distribución más justa pero de todas maneras no resuelve el problema de la indigencia no es cierto cuál ha sido impacto de la pandemia en la indigencia de la gente sin techo lo malo es de que la pandemia nos complicó más porque te acuerdas que cuando se empezó se declaró el estado de emergencia no de parte del estado y del gobierno federal y todo el mundo todo el mundo no entonces los albergues para que todos estén distanciados la capacidad fue de 100 por ciento a 50 por ciento o menos o no entonces no habían suficientes camas tenían que salir todos a la calle porque ya no podían estar concentrados en los albergues como estaba antes de la pandemia entonces ya estamos regresando a los niveles y que todos puedan estar un poco más acercados pero durante la pandemia a todos tuvieron que sacarlos o no y ellos estaban entonces donde se fueron pues se quedaron donde están concentrados los albergues el albergue del condado a es aquí en santana porque nosotros dijimos bueno vamos a ayudar vamos a poner de nuestra parte y ser la ciudad donde donde se va a concentrar se va a poner el albergue de ellos aparte de eso nosotros construimos un albergue para la ciudad para que tengamos suficientes espacios donde vayan pero en ese tiempo es como como dices o no de la pandemia todo mundo salió afuera entonces por eso vimos ese incremento de gente en la calle y como empezaste es tu show cuando hablaste cuando uno ya está en la calle ya se aprovechan los demás para venderles lo que sea una droga otra sustancia algo para que les quita el dolor o salgan de crisis de un momento y están en un momento tan precarios pues que caen pues caen a eso no y eso vemos que es un ciclo que ya se empieza y lastimosamente una persona que tal vez está en la calle por primera vez porque no puede pagar su renta o tiene un pierde su trabajo o algún algún crisis se incrementa más cuando están ahí afuera porque los demás se aprovechan de esas personas que no tienen servicios es muy lamentable ahora yo estaba leyendo estadísticas de los ángeles que parece que la cantidad de gente indigente ha disminuido es es así a norwich county es así bueno dicen los índices pueden decir muchas cosas se pueden manipular por eso pregunto es así será así no no creo porque hoy día salió un artículo de una entrevista con el gobernador que está muy molesto o no y dijo que está muy molesto porque hemos invertido millones de dólares en este asunto no y dice que no han visto los niveles caer suficiente creo que ahorita el artículo dijo que más más o menos dos por ciento que no es nada no es muy poco es algo que con todo lo que se ha invertido el resultado no está ahí entonces él dijo bueno qué está pasando qué estamos haciendo pero lo que como yo lo veo yo veo con la situación de santana mi ciudad donde yo me encargo estamos ponemos el albergue del condado aquí armamos y construimos otro albergue de la ciudad cosa que entre los dos como son somos son como 700 camas bueno para mujeres familias hombres solteros pueden traer sus mascotas todo digamos es una cosa muy amplia pero ahora cuando se les va a ofrecer el servicio y la cama y el espacio a la persona indigente y sin techo no lo rechaza o no entonces es algo que nosotros también vemos que estamos haciendo todo lo posible y no es justo también que después de hacer todo eso otras ciudades traigan pues sus problemas a nosotros o no porque ellos lo resuelven de una manera los llevan a santana y dicen bueno ya no es problema de nosotros es problema de ellos porque será que la gente rechaza tener un techo porque será yo he trabajado en mi mente tengo dos casos no es cierto en mi mente uno los dos hombres uno un hombre que alcohólico y bien las calles y costó muchísimo para que pudiera llegar a ese albergue y le ofrecieron después trabajo y empezó a estar bien y luego volvió a tomar volvió a estar ebrio y se fue y se retiró creo creo que en ese caso era porque no le permitían que tomara y la adicción lo llevó a tomar tuvo que salirse y volverse a las calles el otro que me estoy acordando en este momento es así que tengo mi mente no era este hombre joven que la madre desesperada decía es que mi hijo está en las calles no estaba en gangas no estaban pandillas que este y no estaba ni alcohol ni drogas no te padezco una buena educación y este muchacho no quería no quería irse a vivir a ningún lugar no quería tomar responsabilidad de pagar por una renta de tener que pagar cuentas se sentía incapaz de confrontar las responsabilidades de un adulto no sea que era un problema más emocional que este muchacho traía digo en pasado porque finalmente después de muchísimos años ya ya está más encaminado pero me acuerdo yo que llamé a una trabajadora social y esto era en los ángeles y la trabajadora social dijo sí sí lo voy a ayudar pero nunca lo ayudó o sea el muchacho vivía en la calle y la trabajadora social no tenía una dirección como va a tener una dirección si está sin techo no vivía en el auto por suerte tenía un auto este la trabajadora social nunca pudo llegar yo creo que hay a veces una falta de comunicación quizás entre algunos programas y realmente el poder rendir el servicio bajo la necesidad específica de cada uno porque alcalde estas personas todas tienen diferentes necesidades una vez por adicciones otro es por enfermedad mental otro es porque se quedó sin trabajo simplemente no tiene dónde ir el otro es por por violencia doméstica no mujeres que se van a la calle porque prefieren vivir en la calle y no el tormento de vivir con su persona amada a otras personas eh eh no estoy acordando de otra persona ahora son todos casos que tengo no en mi memoria esta es una persona que se superó muchísimo no pero como era gay su mamá la corrió de la casa entonces tenía 15 años fue a vivir en la calle en la calle por supuesto la violaron uso drogas hizo todo lo que tenía que hacer para poder subsistir y sobrevivió porque realmente eso es sobrevivir sobrevivió ella dijo de que no quería ir a un como no estaba documentada en el país ese es otro problema no como no estaba documentada en el país ella no quería pedir servicios porque tenía miedo que al pedir servicios le dieran el regreso a méxico entonces de a poquito porque realmente una fuerza increíble lo que ella hizo es que siguió yendo a la escuela se iba a edificios de oficinas se iba a la terraza y ahí dormía las terrazas de los edificios que nadie la encontraba ahí una cosa increíble uno uno unos relatos increíbles de esta mujer que luego llegó a tener su masters increíble pero esos casos son mínimos porque ella misma cuenta que si bien ella sobrevivió todo eso muchos de sus amigos pues murieron en el camino o los mataron en el camino que es lo más probable que pueda pasar en un joven entonces mi punto es este que son tantas diversidades las diferentes necesidades de cada persona que el crear problemas de programas universales no va a llegar a todos no y eso es lo difícil de este asunto no que es es lo complicado que no hay como una solución porque los problemas son tan diferentes para cada persona y tal vez una persona puede tener múltiples problemas o no entonces lo que yo veo es de que lastimosamente el gobierno especialmente del condado no está estudiando esto bien ni tiene diferentes maneras de resolverlo lo que lo que nosotros vimos en las ciudades de que antes cuando habían personas así caminando o viviendo así en las vías públicas mandábamos a nuestros policías y ellos los arrestaban los llevaban a la cárcel y al día siguiente estaban afuera entonces eso no funcionaba porque los oficiales las autoridades los policías no están entrenados para este tipo de problema como esto y además no soluciona el problema también lo solucionan y no y algunas veces lo hacen peor no lo complican más porque en vez de que ellos estén dedicándose a situaciones mucho más peligrosas asuntos así de crímenes en actual están aquí llevando a una persona para que al día siguiente se salga pero y otro factor más perdón que interrumpa esa persona que arrestaron o que la castigaron de alguna forma va a resentir mucho más a la institución y cuando le ofrezca en un lugar no lo va a tener tampoco porque va a decir yo no me voy con esta gente no exacto entonces yo digo cuando se les va y se les el problema es tan difícil es de que cuando uno le ofrece digamos una cama en un albergue servicios a un ambiente mucho más limpio y sano y fuera de peligro a la persona que les está se les está ofreciendo lo que hemos visto nosotros porque ya no mandamos a policías ya contratamos con un equipo civil y ya están entrenados porque esto no es de un proceso que cuando te encuentras con alguien les ofreces y se van se tiene que enganchar una confianza o no y hablarles varias veces para que te tengan confianza y digan que es una persona que puedo confiar en él o ella pero lo que hemos visto hay algunas personas que definitivamente no lo van a aceptar porque ya están ya no pueden dar como su en inglés se dice inform consent o no que tiene su consentimiento su consentimiento legal legal y entonces porque ya están muy están en un momento de crisis ya están tal vez bajo la bajo alguna droga una sustancia no el efecto no les permite entonces todo eso complica el proceso a lo que nosotros vemos desde que tiene que haber una manera que se les dé el servicio y puedan recibirlo pero lo que antes hacían es lo recogían no más a todos y ponían en una institución y eso pasaba pues en los cuarentas y cincuenta sólo era como un inventario no más agarraban cualquier persona que estaba en la calle los metían y decían bueno están mal están locos o lo que sea y los ponen y eso es el peligro que ahorita podemos irnos a ese extremo o no pero la cosa es de que cómo trabajamos con los profesionales como a como ustedes que pueden evaluar a alguien y decir bueno es un peligro a sí mismo o al público o son personas que están en un momento de trauma o crisis o están personas que están bajo la influencia de alguna droga o no y si uno se empieza a distinguir entre eso entonces deben haber servicios adecuados para cada nivel o no porque definitivamente hemos visto que hay personas que sí son peligrosas porque ya están bajo la influencia de ciertos impactos que sean drogas que sean otras cosas pero esas personas si tienen que tener un a una ayuda un recurso muy diferente que los otros que tal vez con rehabilitación con un ambiente sano puedan ya recuperarse integrarse otra vez de nuevo en la sociedad pero eso toma tiempo paciencia recursos y no tanto a los bolsillas ni personas así de que te van a restar y detener porque esos no te ayudan tiene que ser personas profesionales y capaces de estudiar y evaluar a esas personas y la intervención tiene que ser temprana porque yo creo que ahora mucho de lo que se está haciendo ya es en poblaciones que ya están acostumbradas a vivir de esa forma que han hecho relaciones con otros que viven en una subcultura donde se apoyan el uno al otro y se hacen como su propia familia dentro de esas comunidades sin techo y es muy difícil desgarrarlas sacarlas de ahí y es como separar a alguien de la familia no sí y ahorita en la legislatura en california acaba de aprobar una ley que se llama care courts entonces han visto y pues porque muchos de los alcaldes hemos dicho pues tenemos ya recursos tenemos camas tenemos servicios pero no lo están aceptando y han visto el problema que la persona no puede dar su consentimiento legal es un poco controversial pero ya los oficiales los con el condado va a poder distinguir y decir bueno esta persona está muy muy peligrosa no sabe cómo dar su consentimiento legal están muy mal entonces van a tener como la guardia guardianía de la custodia el condado y les van a llevar a una institución donde puedan revisar o un albergue donde les pueden ayudar es peligroso y es controversial porque como le estaba haciendo recuerdo antes hacían eso con todos digamos más los llevaban y los guardaban y ahí se olvidaban o no y la gente no no recuperaban y se rehabilitaba lo que yo he visto que tal vez pueda ser la solución para las personas que si están peligrosas y si están necesitan una ayuda muy intenso tal vez una un albergue grande para eso pero para muchos no más necesitan estar en un ambiente donde puedan estar acompañados con alguien capaz o no que puedan darles un servicio puedan dar consejos puedan dar así a un apoyo o no y eso es lo que veo que se tiene que descentralizar eso porque cuesta mucho menos tener individuales así a casas o group homes o algo así en vez de tener una institución o un hospital grande porque eso también se va se ve como esa inhumanidad o no que teníamos antes y eso no es bueno tampoco nos tiene que haber un balance de cómo podemos hacer esto pero cómo funcionaría eso porque sabemos que las personas con enfermedades mentales serias eh que también los vemos en las calles no cierto no no pueden ser llevadas por la fuerza por la cuestión de los derechos humanos human rights no es cierto que tienen sus derechos eh y tienen que consentir para poder ir a un lugar entonces ahora están eh haciendo esta propuesta de que no no necesariamente tengan que consentir que lo siguen de todo exacto entonces el consejo y ya el consentimiento si si evalúan a esa persona y dicen bueno esta persona no tiene la capacidad de dar su consentimiento porque están muy en una condición muy traumada muy de crisis muy fuera de la razón o no entonces a esas personas ya tendrían la custodia el condado para poder llevarles a no digo sería como involuntariamente porque son personas que no pueden a dar su consentimiento propio pero por eso es la controversia o no como tiene que ser entonces digamos un proceso donde una persona muy capaz pueda evaluar a ese caso profesional claro claro ahora esto me trae a colación eh que por lo menos en lo que yo veo no los hospitales psiquiátricos es para personas que tienen problemas de salud mental serios en este momento no tienen mucha capacidad tampoco los servicios que tienen tampoco son los más deseables no y son bien limitados si si el 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 condado acaba de abrir una un hospital para salud mental que se llama igual o si pero no más tiene 90 camas y sabemos que 90 espacios o no y sabemos que el problema es como 100 veces más grande que eso no entonces vamos a tener que construir a muchos de esos pero están están recién haciéndolo entonces no es no es una cosa doctorana que nos falta fondos ni nos falta recursos este condado es uno de los condados más ricos de todo el país o no hay suficientes fondos pero no hay suficiente dirección no es suficiente a a camino para resolver estos problemas o no entonces el condado lastimosamente no lo ha visto una cosa no han tomado pasos serios para decir bueno nos enganchemos en esto y esto es una prioridad muy grande porque los ángeles es otro mundo los ángeles es es un problema tan grande que a ellos van a tener que reinventar muchas cosas para nosotros estamos en un momento donde si nos dedicamos todos las 34 ciudades el condado con ayuda del estado y el gobierno federal si es un problema que podemos resolver si es algo que porque lo que mira lo que vemos es de que las personas se siguen incrementando porque los sueldos no suben a suficientes niveles como la renta entonces hay muchas familias que están de un cheque de estar sin techo o no si se enferman si algo les pasa pierden el trabajo están en la calle ¿qué debemos hacer? dedicarnos que pues las rentas sean mucho más accesibles que los sueldos incrementen para que esa familia o esas personas se mantengan en su hogar porque es mucho más barato que ellos estén ahí que estén en la calle y estemos gastando 25 millones de dólares al año como nosotros lo hacemos para seguirlos o no y eso entonces no es inteligente yo digo pues lo que debemos hacer es tratar de mantener a las personas que ya están trabajando trabajando en sus hogares que no estén desalojados que no estén sin trabajo ni ni oportunidades y recursos ahora imaginémonos que tenemos todos esos hospitales para toda esta gente que lo necesita van a llegar de otros lugares también en este círculo vicioso ¿no es cierto? de que ok vamos a dar todo esto magnífico entonces llegan otra gente de afuera no de otros condados solamente sino de otros estados también es lo malo porque como se dice el problema en inglés es magnet en español es el imano ¿no? porque si tenemos un sistema tan bueno pues todo el mundo va a venir y nuestro clima no nos ayuda ¿no? porque está o si nos ayuda nos ayuda a nosotros nos ayuda a atraer atraer más gente claro pero es vivimos en un lugar muy privilegiado exacto eso es parte del problema pero lo que yo veo que lo que nos puede ayudar es mantener las familias en sus hogares ¿no? si tenemos gente trabajadora si tenemos gente que ya están luchando ¿por qué no mantenerlos en sus casas y no incrementar las personas que puedan estar o no en peligro y afuera en las calles? y eso es donde yo veo que la injusticia de lo que se incrementa la renta y el sueldo no incrementa al mismo tiempo vamos a tener otra crisis y se va a seguir esto complicando más de lo que ya está complicado más aún ahora con la inflación que todos conocemos de latinoamérica ahora la estamos viendo aquí pues hace que la situación esté más difícil bueno sabes yo estudié economía de eso saqué mi bachillerato en eso esto es un es un es una inflación artificial la verdad porque todo pasó porque se inyectó muchos fondos durante la pandemia ¿no? y te acuerdas que habían estímulos del gobierno federal del estado de la ciudad del condado a los cuales yo les agradezco muchísimo y no y era necesario pero lo que muchos no entendían que iba a haber una consecuencia era algo inevitable porque sabíamos que con todos esos fondos pues iban a incrementar los gastos y saliendo de una pandemia pues todo el transporte los puertos se iban a congestionar ¿no? porque no había suficiente personal no estaban trabajando los equipos como debían y todo nuestro sistema de distribución no estaba bien entonces yo lo esperaba esto esto no era algo de nuevo ni de sorpresa sabía que iba a ser por eso va a ser una recesión a causa de todos estos fondos llegando de un tiempo y artificialmente pero no va a ser algo prolongado tampoco ¿no? porque es no está hecho no es como lo que pasó en el 2008 que era a causa de lo que la gente estaban vendiendo a la gente estaban vendiendo los mortgages o no ilegalmente o no y es muy distinto este 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 esta época bueno usted mencionó varias veces del condado que el condado no está haciendo su trabajo como lo tendría que hacer ¿qué es lo que podemos esperar entonces del condado? a ver cambios ¿qué es lo que va a ocurrir? porque no podemos seguir diciendo el condado tiene la culpa y el condado y ahí nos quedamos ¿no? ¿a dónde vamos con todo esto? bueno el condado ahorita lo acaban de rediseñar sus districtos entonces hay tres districtos que están en elección para este martes el 8 de noviembre y pienso que van a cambiar a algunos de los supervisores ahí y espero que entren otras ideas o no y otras personas que representan las zonas que están impactadas que van a poder abogar por la gente que no está recibiendo nada y vimos durante la pandemia que cuando el condado que no lo más está encargado de los servicios sociales para la gente sin pecho pero también están encargados de distribuir lo que es la salud pública entonces no a muchos de los recursos de durante la pandemia las pruebas las vacunas todo lo demás estaban yendo a otros lugares y no llegaban aquí a las ciudades como Santana donde la necesidad estaba yo pienso que en el futuro con esto lo que hemos visto durante la pandemia vamos a ver que ya las cosas sean más parejas más iguales y eso es la esperanza porque hemos visto que el condado lastimosamente no ha hecho su trabajo como debían hacerlo pero estructuralmente sigue igual hay fondos ahí pero no más necesitan personas que van a poder dedicar esos fondos a las soluciones tengo aquí unas preguntitas muy buenas noches doctora buenas noches alcalde Sarmiento en el caso de la inversión para los desamparados que no son oriundos de Santana que salen de la cárcel no sería mucho menor el gasto para la ciudad transportarlos a sus lugares de origen después de que son dejados en libertad creo que el gasto sería mucho menor para la ciudad nos es muy buena idea y nosotros lo intentamos cuando hicimos la demanda contra el condado entonces dijimos vamos a comprar los pases de autobús vamos a encargarlos de donde pueden ir a conseguir su transportación podemos hasta un Uber o no lo que sea pero es contra la ley mover a alguien contra su voluntad ya una vez que sale porque supuestamente ya una persona que sale del de la cárcel ya tiene su libertad está fuera pero lo que nosotros hemos visto es que uno no puede obligar a alguien que se suba a un autobús y que se vaya pero lo que estamos pensando nosotros es de que cuando una persona sea arrestada que tengan una cárcel en su zona o no entonces ya si uno está detenido pues va a ir no a Santana pero va a ir a su cárcel de su región y hay que lo detengan o si es es un delito menor es para qué detenerlos y saben que va a salir al día siguiente es como una excusa para que ellos los traigan aquí y se queden aquí en nuestra ciudad yo veo que todos saben que cuando es un delito menor de estar en la vía pública y los arrestan los traen con esa excusa de traerlos aquí y que se queden así que es un delito transportar a la gente de un lugar a otro no voy contra la voluntad de uno digamos si yo te digo bueno o siendo engañado o siendo engañado exacto pensando en el otro caso que no viene el caso pero bueno en fin eso lo dejamos para otro día ¿no? pero la idea lo tratamos y dijimos aunque no se pueda obligar se puede sugerir muy bien decir mira aquí está tu pase aquí está mira vamos a hacer todo lo posible para que regreses a la ciudad de origen ¿no? o donde les arrestaron pero aparte de obligarlo nomás se puede tratar ¿no? y lastimosamente muchos no lo aprovechan gracias José Luis por su pregunta acá Margarita Dulce dice me interesa mucho el tema de hoy gracias por exponerlo doctora y gracias siempre por su colaboración con la comunidad ¿hay alguna forma de tomar servicios de emergencia de albergue? tengo un primo que en este momento está necesitando un techo para él y su esposa que perdieron su trabajo y la pandemia desafortunadamente han caído muy bajo económicamente ¿como asistencia de renta? no lo escucho no sé no aclara pero me imagino de asistencia económica me imagino para para no caer en la calle me imagino como un albergue ¿no? en cuanto a los albergues yo por ejemplo trabajando con violencia doméstica para mujeres pero a veces cuando piden para hombres nos cuesta un poquito más encontrar si lo que si tenemos el albergue de la ciudad esta tiene secciones entonces lo bueno que hay sección como para familias ¿no? con hijos para que no estén mezclados con los hombres solteros o las mujeres solteras entonces si ese albergue es para la gente que radica y son de Santana ¿no? que ha vivido acá y por alguna razón ya no tienen techo pueden ir ahí el condado también reservó y apartó como 150 espacios para los residentes de Santana porque está su albergue aquí en la ciudad lo mismo ¿no? tratan de separar digamos que son familias mantenerlos en los espacios ahí para ellos entonces eso hay y eso no es difícil eso es de comunicarse con la ciudad la ciudad les puede les puede arreglar esa o ayudarles con esa situación donde puedan ir pero digamos un apartamento ahorita o asistencia de renta durante la pandemia nosotros dedicamos 35 millones de dólares para asistencia de renta a las personas que estaban sufriendo ¿no? que no tenían trabajo que no tenían ingresos entonces eso ya se acabó y el estado de emergencia acerca de eso también se terminó lo que sí hicimos nosotros es somos somos la única ciudad que aprobamos algo que se llama el control de renta entonces todas las otras ciudades en el condado pueden subir su renta hasta 10% ¿no? nosotros hemos puesto una capa que no se puede subir la renta pero no más de 3% y eso es algo que ha dado mucha tranquilidad a nuestra gente porque estaban siendo desalojados amenazados sacados y todo eso y entonces ellos empezaban a estar pues en la calle ¿no? y ahora pues 3% es algo razonable yo sé que es difícil para los dueños de propiedades pero hemos visto también que las propiedades se han apreciado mucho lastimosamente bueno para los dueños malo para los inquilinos ¿no? pero hemos visto que otras ciudades están subiendo su renta muy excesivamente y es algo que para nosotros en Santana tenemos el índice unos índice unos índices muy bajos de ingresos para la gente mucha gente viviendo bajo el nivel de la pobreza deben de haber muchos resultados positivos de todo lo que se ha hecho ¿no? hay alguno en particular que nos quisiera compartir porque claro podemos hablar todo lo difícil a todas aquellas personas que todavía siguen sufriendo pero tiene que haber muchos que han sido buenas noticias ¿no? hay muchas cosas buenas hemos podido invertir fondos que hemos recibido del gobierno federal en nuevos parques hay mucha construcción en Santana yo sé que les no les gusta mucha gente pero quiere decir que estamos invirtiendo en nuestra ciudad estamos poniendo lo que es el internet broadband lo que vimos durante la pandemia muchas casas no tenían acceso al internet todo eso estamos armando estamos construyendo una ciudad del futuro eso es lo que les puedo decir estamos construyendo una tranvía estamos construyendo nuevas calles más amplias nuevos parques ahorita lo que a mí me da mucho gusto que yo me voy ya en un mes más o menos pero estoy dejando la ciudad con un exceso de fondos de 40 millones de dólares otra cosa que vamos a tener reservas a más de 70 millones de dólares cuando yo lo encontré la ciudad estaba en una situación muy precaria pero apartamos los fondos que recibimos lo tenemos si una emergencia que sabemos que va a llegar un día va a tener el próximo alcalde o el que sigue o la que sigue a por lo menos de dónde o no a poder ayudarse y eso para mí me da mucho gusto porque nosotros ahora santana estamos considerados una de las mejores ciudades manejadas en todo el estado entonces hemos tratado de vemos lo que está pasando en los ángeles me da mucha lástima lo que pasó en anaheim donde se tuvo que renunciar el alcalde de ahí porque estaba en asuntos malos o no y lo que está pasando en westminster que parece que van a tener que archivar una petición de bancarrota yo lo siento mucho porque son personas que yo conozco pero también al mismo tiempo nosotros como una ciudad latina una ciudad grande una ciudad con muchos muchos asuntos complicados estamos en una situación muy estable muy buena muy fuerte y gracias a dios y gracias a todos los residentes lo hemos hecho juntos y más que nada yo veo que nuestra gente los jóvenes son bien orgullosos de ser santaneros bien orgullosos de hablar en español de decir yo soy latino yo soy mexicano esto es mi cultura esto es mi música esto es mi todo lo que es que antes cuando yo me criaba aquí lo decíamos con vergüenza hasta no podíamos hablar en español porque pensábamos que nos iban a discriminar o teníamos pues un como un complejo ahora no lo veo eso yo lo veo que tenemos murales escribiendo nuestro arte nuestra historia y a y es algo bello para mí es algo que yo me encanta o no es algo que yo me voy con una sonrisa bueno está diciendo de que gracias a todos todos los que han contribuido pero gracias a la cabeza de todo esto no que eso es el alcalde de la ciudad de santana así que en todo caso gracias a usted también por ser la cabeza de todo esto muchísimas gracias y se va a donde pues ya termina mi gestión el 13 de diciembre a hacer mi última junta es cuando ya transicionamos se va voy y después entran los nuevos pero pues ahora yo me estoy postulando no para un puesto porque no es justo criticar algo si uno no se va a poner al frente para decir bueno puedo hacer un buen trabajo me estoy postulando para el nuevo distrito número 2 en el condado de orange que sería la primera vez que un latino en 40 años estaría en ese puesto y la primera vez en 74 años que alguien de santana estaría en ese puesto la primera vez se me hace increíble increíble yo también se me hace increíble bueno esperemos de que tenga usted el mayor de los éxitos con con esta propuesta después de este desempeño que ha hecho de todos estos logros que ha conseguido para la ciudad de santana me parece que va a ser maravilloso que pueda desempeñarse en ese cargo de supervisor en el condado de orange county en el distrito 2 cierto distrito número 2 que va a ser que va a ser todavía todo santana partes de anaheim partes de la ciudad de orange de testing y un poquito de garden pero toda la ciudad de santana está dentro de eso entonces voy a tener el gusto de todavía estar aquí presente maravilloso maravilloso bueno le deseamos el mejor de los éxitos y que realmente lo necesitamos lo necesitamos desde todo el punto de vista no tenemos que hacer grandes cambios en nuestra comunidad para todos tener acceso a una vida mejor cierto si es así es doctorana eso es el eso es el ojalá la esperanza el sueño que pues todos podamos tener una mejor vida y pues ya ya estamos en vísperas de eso más que nada nomás les quiero decir a todos su público que no se olviden de votar aunque no voten por mí pero que no no se olviden de votar el 8 de noviembre ya tienen las boletas lastimosamente en la primaria tres de cuatro personas elegibles no votaron un 25 por ciento nomás votaron y eso para los latinos es algo tan triste me da mucha pena porque quiere decir que otras personas están decidiendo por nosotros entonces después no nos podemos quejar cierto si dejamos que otras personas decidan por uno no nos podemos quejar así que hay que votar el 8 de noviembre es importantísimo ir a votar no es solamente un derecho es una responsabilidad que todos tenemos si yo quiero ciertas cosas para mí para mi familia para mi comunidad tengo que ir a votar y no solamente por eso sino porque en general cuando después los políticos ven que los latinos estamos votando que tenemos esa es esa conciencia de ir a votar entonces nos miran más nos nos cuidan más porque van a cuidar su voto no nos nos van a apapachar un poquito más así que no nos van a decir cosas terribles como las que hemos escuchado en algunas personas que nos han dicho que somos esto lo otro no tenemos que ir a votar para decir ella aquí estamos tenemos fuerza cuidadito aquí estamos no así es y un día vamos a despertar de todo esto y decir bueno tenemos una potencia increíble que nunca lo hemos ejercido y eso es el sueño no que que despertemos un día y vamos a decir bueno todos vamos a votar y como dices ahí sí nos van a respetar ahí sí nos van a tomar en cuenta y cuando todo esto de la educación la salud pública la seguridad pública nos van a tomar en cuenta lo que somos que somos personas trabajadoras que venimos aquí para 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 ayudar el país para ayudar nuestras ciudades y eso es algo que nos hace falta mucho por eso mi gran apoyo para usted en esta campaña que está haciendo porque necesitamos latinos en nuestro gobierno y en este caso dentro del condado de orange hay gracias doctora ana pues ahí les vamos a tener a tanto y esperamos que todos salgan a votar antes espero que sí muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y a todos ustedes buena vida gracias hasta luego